Caminas nervioso entre las calles de la Ciudad de México, ves a estudiantes del poli, preguntas por la clínica trans y nadie te ve raro. Todos son amables, te explican aquí, a la vuelta, en la esquina. Aún así, ir por primera vez a una clínica trans no es cosa sencilla, pero cuando entras y ves a Frida, inmediatamente te sientes arropada. La mayoría de los trabajadores de la clínica son personas trans, no binarias o de la comunidad LGBT, que te ayudan a que el proceso de transición sea más sencillo. Es una parte fundamental para entrar en confianza. Es muy importante que exista una persona trans en la entrada de la unidad. Lo más importante es que tenga sensibilización en los temas, porque finalmente venimos de lugares donde hemos sido violentadas. Entonces es importante porque llegan y ya yo les pregunto, ¿con qué género te identificas, no? Hay un ejemplo, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, por el momento, como ahorita vengo de hombre. Entonces yo les empiezo a decir, no, a ver, ¿no? ¿Cómo te identificas, no? Pues me identifico como mujer, bueno, entonces eso eres, ¿no? Te identificas como mujer. ¿Cuál es tu pronombre? Y me dicen, ¿no? Puede ser él o ella, no tengo problema. Y le digo, ¿por qué puede ser él? Es que ya me acostumbré. Y les digo, a ver, no podemos, ¿no? Que, que este, decir que está bien que nos hablen del pronombre que no nos gusta. Entonces, ¿ya qué hacemos? Pues ya cuando pasa eso, decimos, pues es normal. Y no es normal, ¿no? ¿Qué es normal en esta vida? Nada. La exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, inauguró el 1 de octubre de 2021 la Unidad de Salud Integral para Personas Trans. Con su apertura, México tiene la primera clínica pública para la atención integral de las personas trans. Es decir, todos los tratamientos, procedimientos y atención médica son gratuitos. Transicionar no es económico. Debes pagar psicólogo, estudios clínicos, endocrinólogo y acudir con especialistas para controlar cualquier cambio a causa de las hormonas. Los tratamientos tienen costos que rondan entre los 8 mil y los 10 mil pesos mensuales. Esta unidad es la primera de su tipo en América Latina. Se destinaron 18 millones de pesos para su construcción, la cual cuenta con 6 consultorios, 2 de medicina general, 1 de ginecología, 1 de urología, 1 de psiquiatría y 1 de endocrinología. Además, hay servicios de dermatología, nutrición, zona de toma de muestras, área de ultrasonido, farmacia, sala de enfermería, sala de curaciones, 2 salas de espera y 3 módulos de psicología. Esta unidad tiene una parte comunitaria que puede garantizar o vincular que se garantice el acceso a la educación, al trabajo, a la identidad de género, a la cultura, al deporte, porque si estos elementos no se complementan en la salud integral de las personas trans, la parte médica, la parte de salud no va a estar bien y no va a estar complementada para que haya un proceso amigable de las personas trans. Entonces, es la primera unidad que tiene una parte comunitaria en toda Latinoamérica, que además todos los servicios que se ofrecen son gratuitos. Transicionar no es igual para todos, ni tampoco para las familias que las rodean. Usualmente, en los núcleos familiares mexicanos, la primera persona en enterarse del cambio de género de un miembro es la mamá. Seguido de amigos, hermanos, la pareja y casi siempre el último en enterarse es el papá. En la UCIP también atienden a las familias de las personas trans con acompañamiento psicológico. Tenemos una parte psicosocial desde el área de salud mental. Quienes acompañan a las familias son psicólogos sociales principalmente para poder reconstruir este discurso heteronormado, este discurso patriarcal, que ha sido una barrera para que se reproduzcan violencias en la familia para las personas trans. Entonces, el trabajo que hacemos es deconstruir, sensibilizar, informar con conceptos muy básicos de género, qué son las personas trans, cómo es la identidad, cómo también desde sus propias vivencias escucharles cuáles son sus sentires, para a partir de eso de construir y generar un paradigma nuevo para sus hijes. Y entonces eso ha ayudado a que las redes de apoyo, que es la familia la más importante para las personas trans, sea una realidad, pero sobre todo acompañan no solamente en los procesos de transición, sino en reforzar que no se reproduzcan las violencias, el estigma y la discriminación para las personas trans. Oyuki Martínez es la Coordinadora Comunitaria de la Unidad de Salud Integral para Personas Trans. Su historia es muy inspiradora. Ella fue trabajadora sexual, pero un día al manifestarse por los abusos policíacos de los que era víctima, conoció a Elena Poniatowska y a Marta Lamas, mujeres feministas que le impulsaron a superarse y a convertirse en activista por los derechos de la comunidad. Yo dije yo no quiero ser trabajadora sexual toda la vida y seguía ejerciéndolo, me metí a la Universidad de la Ciudad de México porque me impulsó Marta Lamas, me dijo tú tienes que hacer algo, yo te veo como con muchas capacidades. Yo le dije pero pues yo ya me siento que ya se me pasó como el tren de esa parte, me dice no hay una nueva universidad, me hablaban de la Universidad de la Ciudad de México, de donde afortunadamente hice la solicitud para poder ingresar y me quedé a la primera. Como activista por la comunidad trans, Oyuki reconoce la importancia de tener acceso no solo a servicios de salud, sino también de orientación. Los miércoles en la unidad también puedes encontrar a personal de servicio social que te apoya para saber cómo hacer tu transición de género legal e incluso encontrar empleo. La UCIP ha hecho vinculaciones con la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y hay un proyecto para que la población trans que no ha acabado la primaria o la secundaria asista al Instituto Nacional para la Educación de Adultos. Las personas vengan con sus documentos e inicien su proceso de cambio de identidad de género, apoyamos en esta parte, ya ya vamos realizando en dos ocasiones ferias donde participan en coordinación con la Federación Mexicana de Empresarios LGBT, llevamos ya la segunda feria de reclutamiento trans, donde participan más de 50 empresas y vienen las personas, pues ahora sí, a ver las ofertas de trabajo laboral y eso es también importante resaltarlo porque además tratamos de vincular justamente esta salud integral para las personas trans. El INEGI llevó a cabo en 2021 la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género, en la cual se detalló que el 54.1% de la población trans tiene entre 15 y 24 años. Sin embargo, las causas como el suicidio y los transfeminicidios han provocado que solo el 3.3% de las personas trans en el país supere los 55 años, es decir, no hay más de 30.000 personas trans que lleguen a la tercera edad, de ahí la importancia de cuidar tanto su salud física como emocional. En la Unidad de Salud Integral para las Personas Trans pueden asistir hombres, mujeres, personas no binarias, adolescentes, personas de la tercera edad e incluso infancias trans que, aunque no podrán recibir un tratamiento hormonal, sí tendrán un acompañamiento psicológico. Lo que deben de saber es que, bueno, para venir a la atención tiene que venir construyendo esfuerzosamente y que esta unidad está abierta para hombres, trans, mujeres, trans y personas no binarias. Es un espacio libre para todas, todos y todes. Y no duden en venir. Aquí les vamos a acuerpar, les vamos a apoyar, no importa de dónde vengan ni cómo vengan. Para SPR Informa, Luce Unice Lomar.